Levanten la mano a aquellos que creen que son extraordinarios haciendo algo. Emprender es el proceso de convertir un talento extraordinario que tenés en algo que alguien está dispuesto a pagar, un producto, un servicio, más de lo que te costó crear. Dejá de pensar ideas tan geniales y ponerte a pensar viejas ideas que podés implementar mejor que los demás. Es que no importa tanto qué estés haciendo, sino desde qué lugar estás haciendo lo que estás haciendo y qué propósito más profundo estás buscando en lo que estás haciendo que es más importante que la tarea en sí misma. La idea se convierte en un buen negocio cuando vos sos la mejor persona para llevar esa idea a la práctica. El 90% de los emprendedores que les fue bien, les fue bien haciendo algo que tenía que ver con sus pasiones y con sus actividades de la vida cotidiana anterior a empezar ese proyecto. Muchas veces desde el egoísmo uno se olvida de la posibilidad de invitar a la gente a construir algo más grande. No existen los héroes individuales, existen los equipos y aún en los proyectos emprendedores más exitosos en general son equipos. Porque emprender es muchos fracasos y algún que otro éxito que hace que el camino haya valido toda la pena sin ninguna duda. Ojalá que de estas salas surjan muchos emprendimientos que tengan éxito. Muchísimas gracias.